¡Gracias! ¡Ai, da Roma! ¡Ai, da Roma! ¡Ay, nenene! ¡Soprieta, chavalés! Ay, que ya cane chache espío, ay, mi chache espúrate Que ya cane chache espío, ay, mi chache espúrate Que ya cane chache espío, ay, mi chache espúrate Que ya cane chache espío, ay, mi chache espúrate Que ya cane chache espío, ay, mi chache espúrate Ay, que ya cane chache espúrate Que ya cane chache espúrate Vale, 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 vale No